...en la banda, sí, muchas cosas. ¿Les puedo decir algo, chicos? Si ya está en la banda, les aviso que el que se va. Soy yo. Sí, sí, chicos, definitivamente tengo que estar. Sí. ¿Qué es lo que yo soy de una persona? No sé, pero ¿quién será esa persona tan especial? Yo, tal vez el libro. O por internet, estaba buscando algo. Sí, pero ¿qué cosa? ¿Sobre los fantasmas? ¿O sobre el colegio? ¿O sobre nosotros? No, no, yo no somos tan importantes, queríamos. Madre mía, ¿qué se equivocó en esa excavación? Bueno, pero he encontrado en Raúl. Y ahora hay que pensar algo que nosotros no sabemos. ¿Qué será? No, no, pero digo, digo, raro, soy un tipo muy raro. ¿Por qué no lo investigamos nosotros ahí? En una de esas, ¿nos enteramos quién es? ¿Vale? Necesito ver con Isabel. Ahora más que nunca necesito ver con él. Por favor, aténdeme. Hola. Soy Diego Miraflores. Te dije que no me llamas a acá. O sea, lo sé, es que es muy importante. Encontré a mi antepasado. Agapito Miraflores, es ama. Y su fantasma viva en este colegio. Ah, mira, a ver, ¿qué hizo un cabrón? No, no hice nada. Pero bueno, porque soy un carrión. Pero bueno, es un tipo importante, no digo que era un tipo importante. Dijo que escribió artículos en diarias y revistas por todo el mundo, que escribió libros. Sí, la verdad que son muy raros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La venta recién llega y ya tiene como 10 capítulos. Sí, y en cada capítulo un chico diferente. Sí, primero encima se hizo la cabeza con vos. Sí, y con Rafa. Sí, con vos y con Rafa. Y después encima un grillo. Y el resultado de que terminó haciendo salir a la cabeza con quien? Ah, ¿con él? Con él. Sí, sí, sí. Ahora, mi pregunta es, ¿terminó o esta historia continuará? En el capítulo siguiente. ¿De quién se enamorará? No te lo pierdas, Gal, la chica que arde. No, 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 no. ¿Sabes qué pasa? A mí me parece que nosotros somos dos, una, dos, una verdad, que yo no conmigo. ¿Qué pasa? Somos dos filas, dos que han perdido. Dos filas. Vamos, vamos, vamos. Perdoname, perdonémonos.